La elaboración de productos lácteos representa una fuente de ingreso para la familia Capistrán, por lo que solicitaron ayuda y respaldo en el gobierno que encabeza Marcos Covarrubias Villaseñor y a través de la Secretaría del Trabajo Estatal fueron beneficiados con dotación de maquinaria, equipo y herramienta para la elaboración de queso, requesón, yogur, entre otros productos lácteos. La familia tiene más de 18 años realizando este oficio. Antes todo era más rústico, pero hoy, gracias al apoyo recibido se les facilita más la actividad y buscarán expandirse para mejorar la fuente de ingreso familiar, mencionó la señora María de Lourdes, jefa de familia. Para mí que nos hayan dado este gran apoyo representa un gran beneficio familiar, porque hay más trabajo y más ingresos. Aquí es una muestra de ellos que sí apoyan. Sí, yo pensé que ya no iba a llegar el apoyo. Y de repente, bueno, que nos hablan y ya dijimos, ay, Secretaría del Trabajo. Y sí, gracias a Dios que por medio de Secretaría del Trabajo pues tenemos más chamba. Este programa opera en todo el territorio estatal y está dirigido a impulsar negocios familiares que permiten mejorar la calidad de vida de la población.